Se en es que el Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy un decreto foral por el cual concede el premio Francisco de Javier 2021 a Francisco Javier Mangado Beloki por su trayectoria en el campo de la arquitectura, la docencia y el impulso a la interacción de esta disciplina con otros campos del saber. El ejecutivo ha destacado, en este caso el señor Mangado, su carrera profesional es extensa, tanto en el ámbito de la docencia como en la aplicación práctica de su trabajo. El acto de entrega se desarrollará en los próximos meses, en una fecha todavía por determinar en un acto público. Francisco Javier Mangado Beloki, nacido en Estella, Lizarra, en el año 1957, es arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, donde desarrolla además su labor como profesor extraordinario desde el año 1982. Además, ha compartido decencia en diversos institutos referentes educativos, como la Universidad de Harvard, la Escuela de Arquitectura de Yale, también en Lausana, la Universidad de Cornell, etc. Y asimismo, en el año 2008 fundó la Fundación Arquitectura Sociedad, que favorece el diálogo de la arquitectura con otras disciplinas de la creación, el pensamiento y la economía, y cuya labor además fue reconocida por la medalla del Consejo Superior de Arquitectos de España como entidad difusora de la presencia pública de la arquitectura. Mangado además ha recibido otras importantes distinciones internacionales en reconocimiento de su aportación en el campo de la arquitectura, tanto en América como también en Europa. La Academia de las Artes de Berlín le concedió el premio Berlín en el año 2017, en reconocimiento de su trabajo en el año 2019 en la Asociación Italiana de Arquitectura y Crítica. Gobierno de Navarra.